¿Qué es la alcaldesa de la policía municipal? Luego sí, a las 11 de la noche, las cuales notificaron a estas tres familias que tenían que abandonar las viviendas en un plazo de tan solo 12 horas. O sea, les dieron tan solo ese tiempo para recoger todos sus enseres y marcharse. En estas viviendas había una de las familias, era un matrimonio con tres hijos, al cual sí que tras las presiones sociales se les ha dado una alternativa habitacional, pero tan solo durante cuatro meses, tras los cuales el ayuntamiento pretende que se busquen la vida, por así decirse, y otras dos familias a las cuales se las ha dejado directamente en la calle. Todo esto no solo nos parece execrable, sino que contraviene la ley, ya que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos señala que en los desahucios se debe dar una alternativa habitacional y más si cabe si hay menores en la vivienda. Lo mismo que también lo dice la Declaración de Derechos del Niño. Queremos aprovechar también para señalar que en Baracaldo sigue habiendo desahucios, a pesar de que mediáticamente tiene menos eco, y se calcula que hay una media de cuatro desahucios a la semana en nuestro municipio. También denunciamos todos los recortes en materia de derechos sociales y de ayudas sociales que está habiendo en el municipio. Por ejemplo, los presupuestos se congelaron en materia de ayudas, siendo los mismos que en 2015, cuando las solicitudes están yendo en aumento, lo cual nos parece ilógico. Además, también hay gastos que ya no cubren las ayudas municipales, como todos los gastos de reforma de vivienda para desperfectos, y las ayudas también para derramas de comunidad. Y todo esto encima nos parece más grave, si cabe aún, cuando presupuestariamente lo asignado a salarios de concejales y asesores es más del doble que lo asignado para ayudas sociales. Gracias.